Vale, pues venga, vamos a grabar, ya le he dado, eh, al grabar aquí Vamos a grabar, aquí tengo la página, luego veréis todo lo que voy a decir, eh Aquí tengo la página con, la página del sorteo, ¿vale? Con todos los emails de todas las personas que estáis dentro de la academia, ¿vale? Todas estas personitas, todos estos emails, son casi 300 Esta es aquí, ¿vale? Entonces, si os fijáis, aquí pone número de premios 3 Es decir, voy a dar, se va a seleccionar 3 emails Y lo único que tengo que darle es a este botón de aquí que dice sortear ¿Vale? Así que la voy a dar ya a sortear Vamos a, a ver, a ver, a ver Venga, un ruido ahí, la besa Muchísima suerte a todos Habrán 3 elegidos Y vamos a ver No me saldrán los nombres, eh, porque he puesto solamente los emails Así que Evidentemente a los 3 ganadores les enviaré un email Al email que ha ganado Pero bueno, a ver si alguno de vosotros ha salido ¿Vale? Pues venga, vuelvo a poner la página Terra, 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 terra Le voy a dar aquí a sortea Y... Sortea 3 Y estos son los resultados del sorteo Resultados del sorteo es, eh... PZ Esther Estefanía 9027 Y Erion MR No sé si alguno de los 3 estáis por aquí Esther, Estefanía y Erion Yo no sé si alguno estáis por aquí O no Me lo decís Y... pero bueno, que de casi 700 personas Aquí somos 12 Eh, muy posiblemente que no estéis por aquí ¿Vale? Así que... Que... ¿Vale? No sé si lo veis aquí No debería enseñaros los emails Pero bueno ¿Vale? PZ Esther Estefanía 9027 Erion MR Estos son los 3 ganadores De... Eh... De un año gratuito ¿Vale? Y ahora voy a dejar de grabar aquí Y ahora con vosotros Me pondré en contacto con... Eh... Los ganadores por email Chao ¡Chao! Gracias.